¡Holis! ¡Holiwis! ¿Cómo están todos señores? Pues bueno, bienvenidos en este video y bueno, les dejo este video para saber si les gustaría votar por una intro con mejor sonido y más, o mejor dicho, mejor definición. Bueno, para empezar me gustaría saber cuál intro les gusta más, la intro que tenemos actualmente que es la número 1 o la intro número 2 que es básicamente la misma pero en Full HD y con otro tipo de sonido. ¿Vale? Para que ustedes puedan escoger, aquí les dejo la primera intro y ahorita regreso, ¿va? Bueno, pues eso fue la primera intro, espero que les haya gustado. La verdad es que está en HD solamente, está en 720p, realmente es HD pero no Full HD y ahorita mismo les muestro la otra que es en Full HD, que la pueden ver fácil y sencilla en Full HD y lo que tiene pues es que no tiene el sonido de las espadas pero cambia el sonido de fondo. A ver si les gusta y bueno, ahorita nos vemos. Y bueno, bueno, esas fueron las dos intros que tengo, digo la primera ya todos la conocemos, es la clásica que siempre subo en mis videos. Si se han dado cuenta, conforme han pasado el tiempo he estado cambiando de intros conforme se adapte un poco más a lo que es el canal y al gusto de ustedes porque bueno, al principio yo subía unas con Hardcore Metal pero no a todos les gusta el Hardcore Metal y suena bastante extraño una intro de games con Hardcore Metal. Digo, para la mayoría es muy extraño, entonces por eso también he estado cambiando de intros a cada rato y eso para que se acomode un poco más a bloque, se aplique, se me lengua el atraso, para que se aplique un poco más a lo que es el video. Y pues que tenga pues más sentido ¿no? Realmente ahora que estamos jugando más juegos así tipos medievales o de fantasía, pues yo creo que aplica mucho más uno de este tipo con este tipo de sonido más de la era medieval que el otro ¿no? El otro ¿no? Son como gritos de batalla y pues no tanto es así los juegos que juego yo. Entonces yo creo que estaría mejor este que está en Full HD, ahora sí que se lo dejo a decisiones de ustedes, ustedes ya me mandarán un mensaje privado. Que por cierto también ya sé por qué no me envían mensaje, bueno este... comentario normal, ya me dijo una chava, me dijo es que sabes que cada vez que publico un comentario todos me quieren agregar y eso me molesta mucho. Obviamente ¿por qué? Porque es una chica y todos lo quieren agregar ¿no? Entonces pues yo creo que sí sería mejor que me enviaran así su mensaje privado, un mensaje personal desde su canal al mío. Y con gusto pues yo voy a tomar los votos en cuenta, según cuantos sean los votos en uno o dos meses les daré la respuesta en video o sencillamente cambiaré el intro ¿no? Pues bueno hasta aquí ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado, no se olviden de votar por su favorito intro 1 que es en HD 720 o intro 2 Full HD ¿vale? Nos vemos en la próxima, chaito.